Señora, buenos días, ¿me podría dar su nombre, por favor? María Guadalupe Martín. Señora, hoy se realiza lo que es la colecta del tebetón. Vemos que usted y su hija, pues, realizaron una aportación. Sí, pues, ayudar ahorita, que podemos un poquito, ayudar a los que no tienen. A la mejor, a la que nosotros necesitamos que nos dan ayuda también. ¿Este año cómo lo considera que ha sido? Pues, ni muy duro, ni muy bueno, pero, pues, hay poquito más. ¿Qué piensa de este tipo de actividades que realizan, en este caso, el sector salud? Pues, están bien, porque, pues, por un lado, nosotros podemos ayudar y para que la norma siente ayude a la gente que sí lo necesita. Y eso acerca de la Navidad y, pues, bueno, el espíritu navideño. ¿Cuál sería su recomendación o sus palabras a la gente que, pues, que no tiene esta costumbre de ayudar a los demás? Pues, de que, si ellos quieren, pueden, ¿verdad? Y un poquito para que los demás también gocen lo que uno tiene. Señora, ¿cuál es el nombre de la bebé y de la niña? Ángela Damaris. ¿Cuántos años tiene? Tres años. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias. Gracias. Gracias.